Si este vídeo llega a 15.000 me gusta, comprometo que obligaré a Ney a jugar porque igual no quiere. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Globillo! ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, partida de globos, Neylands contra póker, el granny contra el niño. Ney, Selecap, tú, ahí, eso me gusta, ¿eh? ¿Es qué? Lo de padre, me encanta. Bueno. Ahora ya tienes motivos para decirlo. Luego pasan los años. Ya, qué susto. Bueno, ¿qué quieres que pongamos? Tú tienes que elegir una regla, yo otra y luego ya vemos. Vale, pues yo elijo Ugrade. Ugrade, yo elijo Balanza. No, no, no. Y yo elijo... Aleatorio, por cojones, o sea, aleatorio. Y ya está. Muy obligado. Bueno, vamos a hacer, si la primera partida dura 10 minutos, al mejor de uno. Si no, al mejor de tres. Vale, pues como siempre. El granny te va a olvidar. Sí, al mejor de tres es ganar dos y ya está, ¿no? Ney, yo no te quiero... Sí, ganar dos. Yo no te quiero meter presión, pero en el último vídeo que jugamos del granny, en ese mismo vídeo, dije que si llegábamos a 20.000 me gusta, grabaríamos un vídeo de Agar. Os digo desde aquí que os habéis quedado a esto. Literalmente a esto. Si este vídeo llega a 15.000 me gusta, comprometo que obligaré a Ney a jugar, porque igual no quiere. O quieres poner 50, va a no tener que jugar Agar nunca. 50, bueno. A ver si de verdad quieren, va a darle like. Sí, pero hostia, tienen que ser muchas visitas. ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! Que comience el show. Templo. ¡Opa! ¡Uuuh! Hostia, el Macacardo. Siempre toca en este mapa. Hay que meditar, ¿eh? ¿Qué hacer? Vale. Tenía una posición perfecta, ¿eh? Para el bicho este. No me deja por el loop. Si tú tienes una posición perfecta, yo ya ni te cuento. ¿Dónde lo he puesto? Yo lo he puesto muy atrás. Ya, pero tu mapa es mejor, ¿eh? Mira qué bonito. Mira, mira todo. ¡Humberad, eh! Un ecochoque por ahí. ¡Ya estamos! ¡Gracioso! Como hace a la izquierda el disparo. ¿Cuánto dinero dan? Eh, dos. ¡Hala! ¡Qué poquito dinero, Alan! Es que no tenemos el... Sobrado. Los bobillos, ese. Voy sobrado, ¿eh? Te lo juro. Ahora mismo. Que la sobrado soy yo ya. Facilísimo. He conseguido mucho verde, macho. Bueno, a ver, el tema es que están... El upgrade. Y el de 3.000. El super macaco. Esto va a ser... Me he dado muchísimo dinero. Muchísimo. Demasiado. Es que te come... Pesao, hijo. Ah, bueno. Tú será que me la devuelves igual. 190 queda la mitad, ¿no? 245 me va a dar. A una mierda. ¡Hala! ¡Hala! No, no, no. No, no. No es que de una mierda. Es que le cuesta darlo 100 millones de años. Ya, ni da, ni da. ¡Qué susto! Repar. Bueno. Pues hay dos opciones. O poner infinitos templos. O templos mejorados. Yo no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Hay infinitos templos? Sí. ¡Hostia! Bueno, entonces vamos ya a verde a saco. ¿Cuánto verde tienes, como duda? 740. Bueno, vamos muy a la pala. La subida épica. Eso sí, también te digo que a mí se me acaba de colar uno. Bueno, pues tú me das un ecochoque. A ver si me acaba de colar ahí. Totupi. O sea, que no entiendo. Has pillado, ¿eh? ¿Ya? Ha ido por ahí un poquito de daño. Se me han colado. El ecochoque. No, no se me han colado, ¿no? Sí, sí. Tanto que se me han colado, ¿eh? 147. Bueno. Estaba con uno ahí, pocho. Nada, con dos se defienden súper bien, ¿eh? Ahora es imposible que me entre. Me has mandado a amarilloso, me ha parecido. Bueno. Se me han colado ahí un par, ¿eh? Oh, hostia. Bueno, no pasa nada. Ponemos esto y con eso iré sobrado. ¿Cómo es posible? Transición de abuelo. Mira cómo te llegan a ti. La mía espectacular. Nada, nada. Buenísimo. Uf, ¿cómo defienden los cúmeras, chaval? Yo, pero a mí me da un poco de miedo, ¿eh? También te lo digo. Puede ser que llegue el momento en el que... Es normal que defienden así, tío. ¿Vale? Nada, muy bien. Muy bien. Pues... Nada ya. First. Nada ya, cuidado, ¿eh? Nada ya se va a venir el primer padre. Primer padre. Sí, ¿eh? Vamos a conseguir primero esto. Bueno. Vale, me parece una buena idea. Hostia. Papá. Joder, ¿eh? Ha llegado, ¿eh? No, no, llegan, ¿eh? Has tenido ahí pequeños sustos, ¿eh? Es increíble, tú. Ojo. Vale, ya no. ¿Se te curran otros dos? No lo hagamos, no lo hagamos, ¿vale? Tarde. Venga, no me toques los huevos. He sido un adolescente increíble. Adiós. Vale. He respetado, he respetado. ¿Ha respetado? He respetado, respetado, respetado ahora. Hostia, ahí lo has hecho bastante bien, ¿eh? Hostia. Ahí lo has hecho bastante bien. ¡Qué rapidez, por favor! ¿Cómo se nota que es un niño? ¡Guau! ¡Es un niño! Mira que lo sabía que ese iba a ser el problema principal, ¿eh? De la bahía. De nuestra partida. Pues yo pensaba que el boomerang los quitaba, pero bueno. El que quitaba era este, ¿ves? El mejorado. El grande, sí. Porque hace daño así en área. Madre mía. Hace bastante daño en área. Madre mía. ¡Eh! He sido muy rápido, ¿eh? Bueno, sí, ¿eh? Mira lo que me he puesto, ¿eh? Se podría decir yo también. El cajas. La caja se va muy bien, ¿eh? El cajitis. Está increíble. Hostia, es que el cajitis... ...pueda hacer magníficas cosas. A ver, también te digo que... Sí. Aquí voy a estar genial. Top. Pues yo voy a hacer uno... Primer macaquete. ¿Cómo lo ves? Primer macaquete... Bueno, yo tengo ya ahí en medio uno. Las risas. Claro, lo subgrayta y el problema... Hostia, me queda 37 de vida, ¿eh? Subgray... susto. Ya. Ya, puede ser infinito. No ha habido percance. Primer macaquete. Primer macaquete tiene una clave. Magnífica. Vamos a hacer verde, porque yo así no puedo. Yo llevo... ¿Cuánto verde tienes? 3.700. Vale, te saco muchísimo. O sea, algo hecho muy bien. Te lo juro. Bueno, déjalo. Estoy un minuto así sin parar, temprado loco y ya está. Bueno, ya, pero mientras yo no lo suelte, siempre lo va a tener más que tú. Y eso es muy importante. ¿Cómo te lo soltarás? Porque yo lo he soltado. Yo no lo he pensado soltar. Sí, 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 sí. No lo he pensado soltar. Vas a soltar, tío. Ney, ¿el templo ve los camuflados? Creo que sí. Debería. Hay que ahorrar muchísimo dinero. Oye, ¿por qué me estás mandando regenerativos? No, no me has mandado nada. Me has mandado regenerativos, que los he visto. No. Sí. Es que le moché ese poco. Bueno. No lo tengo. Esa skin es dios, eh. Tengo ya un papatulio, eh. Ese papá ya aguanta lo que sea. Ese papá ya va bastante bien. Estamos en ronda 19. Sabemos lo que pasa en la 42. Hasta ahí vamos un poco perdidos. ¡Verde! Dios. Verde, 5.000. Fácil. 6.000. Jodido, eh. Hostia. Sí, sí. Bueno, 5.000 es diferente. Hostia, la caja. Me acabo de ver ahí. ¿Por qué va a ser mejor que yo? Vamos a hundirlo. ¿Qué haces? Hombre, no, ¿no? Es que voy bien. Sí, sí, lo veo. ¡Hale, ya! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Nada, nada, muy bien, muy bien. ¡Buenísimo! Bueno, ahora sí que te saco verde, 100%. Ni de coña. ¿Cuánto tienes? A ver, se sigue enviando. Tendrá 6.400. ¿Cuánto tienes? 8.000. ¿Qué no puedes tener 8.000? Ya te lo digo yo. No dejo de mandar y te saco de 1.000, cerdo. Yo lo que tengo que hacer aquí es lo mío. Ya está preparando las vainas. Increíble, tío. Increíble. O sea, ¿ya estás preparando el primero? Sí. No way. Sí, sí. No way. Te lo digo tal cual. Vale, que sí. Yo voy a preparar un templaco. Templaco, pues lo que estoy diciendo yo. Pero necesitas 100.000, ¿eh? No. Con darle el upgrade ya está, ¿no? Con darle el upgrade no te va a absorber los poderes, te aviso. ¿Por? ¿Por qué no? Porque se te mejora sin absorber poderes. ¿En serio? Tal cual. Hombre, lo sea al 100%. Un millón por 100, ¿eh? Hostia, pues ahí me acabas de joder, ¿eh? Hombre. A ver, que está bien que lo tienes ya puesto, pero tienes que ahorrar 100.000. Si le das a upgrade vas a poner templos sueltos sin poder. Que igual sale rentable poner 100. O sea, es ahorrar mucho, ¿eh? Es ahorrar muchísimo dinero. Pero, ¿tanto mejora, tío? Pues... No lo sé, pero en mi caso lo vamos a saber, ¿eh? A ver, en seguridad es que no tenemos ni el hielo, ni el mago, ni nada. En mi caso lo vamos a saber, ¿no? Porque que lo estás ahorrando, ¿no? Sí. Tengo aquí a padre. Ojo, tengo un chico verde ahora, ¿eh? En nada lo tengo que tener ya, pero bueno. Madre mía, vaya bestia. Tienes puesto otro robo, ¿no? Vaya bestia. Vaya bestia, tú. Bueno, pues si ves lo que tengo ya ahí, te tiene que estar acojonando, ¿no? Porque lo siguiente que va a mejorar va a ser el Papatulius. Tienes que estar rayadísimo ahora mismo. Mira cómo lo defiendo, Ola. Eso no debería ser un problema. No lo es. No lo es. No lo es, pero tampoco te creas tú que estoy muy cómodo, ¿eh? Bueno. Buscamos los. Nah, si yo defendí arco iris y todo. ¿Cuánto dinero tienes, no? 8.700, todo verde. Vale. Te saco muchísimo. Me ha caído en 10.000 y ya está, ¿eh? Se van a empezar a venir bichos, tú. ¡Placa! Dios. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Alo, se me ha quedado el cajón! ¡Qué hacker! ¿Eh? Vale, este es el padre, ¿eh? Nada, nada. Lo voy a hacer yo ahora al papá, ¿eh? El mío es el mejor campeón. Bueno, me gusta una cosa, ¿eh? Me gusta una cosa, es que te saco muchísimo tiempo. ¿Tiempo? Bueno, no, ahora tengo ya otro por aquí, mira. Atención. Dios, ese sí que es padre. Lo has puesto como muy atrás, ¿no? Sí, pero bueno, aquí se viene otro ya. Claro, upgrade, ¿cuántos tienes? Upgrade, 2. Hostia, acabo de tener una idea cojonuda ahora. ¿Cuál? Pues nada, que voy a utilizar upgrade para ser inteligente. Y ahorrar pasta. ¿Plan? Eh, no te lo puedo decir. Es de... Granfa. Bueno. Vale. Esto no puedo imaginar, la verdad. Hostia, ya empiezan a venir papás, ¿eh? De los tochos. Tengo que defender. Papá, de los tochos son lamentables, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Bien. Te veo haciendo cosas ahí, ¿eh? ¿Y qué te parecen? No sé, que voy muy avanzado antes que tú. Pues tengo 100.000, me podría hacer el segundo ya. Joder, eso ya no me gusta, ¿eh? No te gusta una mierda, ¿verdad? O el 200.000 que tengo de verde. Bueno, vamos a hacer eso. Apura. No sé si renta a seguir mejorando el verde. Ala, no me jodas. Sí, me lo fumo. Vale. Hasta ahí. Pongo el dedo y todo. Soy una máquina. Es lo que quieres ver. Uno de estos. 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 Necesito. Uno de estos. Bien. Do it. Llama rango a muerte. Me está gustando lo que ve, papá, ¿eh? ¡Aló! ¿Pero qué estás haciendo? Se te ha ido. Se te ha ido. Se te ha ido. O sea, vas a hacer uno grit infinito, ¿no? Tengo que hacer otro plan. No es mala idea, ¿eh? Ya que vas mejor que yo. No es mala idea, Ney. No me desagrada. Hombre, sería buena idea si me cabieran por ahí. ¡Buf! A ver, también te digo que yo ahora mismo voy bastante chido, ¿eh? Es lo único que te puedo adjuntar a este momento. Son muy grandes los supermoros. Vale. Tres. Hostia, es que cuesta muchísimo dinero si no lo upgrade, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ola, todo eso van a ser templos! Dios. ¿Cuántos upgrade quedan? Dos. Vamos a salir hoy de dudas, ¿eh? ¿Qué hace más? ¿Un templo? Si no grade a la muerte o 100 templos upgrade a os? Ahora mismo yo creo que es el upgrade. Pero por las unidades que tenemos, es una mierda, ¿eh? Tienes 40, ¿eh? Tienes 40. Me está doliéndolo. Yo creo que es el upgrade. Si llegas tener un congelar de esos que son muy buenos... Bueno, me voy a guardar yo también uno. Uno upgrade, por si acaso. Puede ser que de verdad sea mejor idea lo tuyo. Yo de momento, mientras pueda poner de estos... Ah, yo tengo dos grandes de estos, ¿eh? También te digo. Hostia, viene papá por ahí. Sí, sí, pero yo los defiendo súper rápido, ¿eh? Vamos a ver aquí la diferencia. Bueno, cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo que dar el botón. De momento lo defiendo. Pero claro, el botón le tienes que dar cuando los tengas mejorados todos al de 15.000. Cuidado la pasta que te vas a dejar ahí. Sí, ¿no? Uf. Muchísimo. ¿Cuánto verde tienes? No, porque tengo dos graves. Te te puedo. ¿Pero vas a gastar ya los dos? ¿Puedo? Bueno, yo tengo... Es que es bueno igualmente, ¿eh? Es muchísimo. ¡Dios! Pues vale, lo que puedo hacer es vender este ya. A ver si hay suerte y aquí nos cabe... Que nos va a caber. Perfecto. Nada, el padre lo tiene ya casi. No he contado con eso. El padre lo tiene ya casi. Bueno, tú vas a hacer... Bueno, está bien, está bien. Vamos a probar. A ver, a ver qué funcione es. ¿El qué? Porque si no, te hubiera ganado. Él es aspeto. ¿Referente a quién hay? ¿De qué estamos hablando? Cuéntame. Hostia, has petado todo de macacos. Pero ahí tienes un cuadro al que podrías meter más, la verdad. ¿Dónde? Sí, sí. Ahí van a caber ahora. Vas a meter más, ¿no? O sea, esto no ha acabado. Y ahora mismo puedo hacer templos, ¿eh? Aquí no me cabe. Aquí otro me cabe. Perfecto. La verdad es que lo he puesto bastante bien, ¿eh? Así rápidamente. No está mal. Jugadita. Este lo pide, ¿no? Sí. Aquí no me cabe, ¿en serio? Sí. Bueno, aquí. Pues ya está todo mejorado. Viene un padre. Preparo para lo siguiente. La ronda. A ver, lo bueno que tengo es que yo después también puedo hacer templos por todo. Ya. Pero te vas a fumar lo otro. ¿Qué es lo otro? No, ¿por qué? Lo que está encima. Con el upgrade. ¿Te fumas a los templos? O sea, un templo se quita tu templo. No, 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 no. O sea, yo después hago un upgrade con todos los templos sueltos. No me entiendas, ¿no? Pero te va a fumar a los templos buenos. Eh, Ney, los petas muchísimo antes que yo, ¿eh? ¿Por qué es mejor esto? Mira, no me toquen los huevos. Me estoy llevando un chasco ahora mismo, ¿eh? A ver, subiles el rango o algo. Están subidos a muerte. Entiendo. Me estoy llevando un chasco de cojones, ¿o no? Vale, no me la quiero jugar ahí, la verdad. Pero de cojones. O sea, ¿de verdad van a hacer más? No, no me lo puedo creer. Nada, es troll. Es troll. Este juego me está troleando ahora mismo. ¿Cuánto verde tienes? Pregunto. 12.000. ¿12.000? Sí. Hostia, te lo has pasado bien, ¿eh? Sí. Nada, nada, los destrozas. Pues cuando le des al botón... Sí, no, cuando le des al botón voy a puto flipar. Uy, le das sin querer, gronco, por poner ahí arriba. Bloom, venga, boost. ¿Qué has hecho? Ah, te lo has mejorado al de 100. ¿Cómo no? Ah, no, no, tienes... Vale, 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 vale. Le das sin querer ahí. Vale, pues yo le voy a dar ya. Qué susto. Pero tienes dos, ¿no? Voy a probar a meter... Joder, chaval. Sí, sí, tengo dos, Fog. Bueno. Tampoco es tanto dinero que gasto. Yo sigo creando aquí... ¿Vas a hacerlo así? Templillos, ¿no? No me digas que se me lo ha zumbado. He perdido uno, ¿eh? He perdido uno, ¿eh? Vale, que no me lo haga, ¿eh? Dios. Desaparecen. Los míos. Desaparecen. A ver, yo tengo dos mejorados, August. Es que es el de arriba derecha y el de arriba izquierda. Claro, pero el de arriba derecha lo voy a perder, ¿no? No lo sé. No lo sé. Solo sé que ahora mismo desaparecen tus templos. Tus cosas. Desaparecen. Es una puta locura. Estoy muy triste. ¿Ha sido mejor estrategia? No, no, me lo creo. De verdad, ¿eh? Me está costando el problema. No, voy a meter arriba y otro. He palmao uno, ¿eh? También te lo digo. Hombre, cuando llegan a mí al medio... Hostia, qué canteo. Ah, claro. ¿Y ahora vas a hacer el de templacos? ¿Cómo? Que te queda el de templacos. Te quedan unos great. ¡Oh, qué bonito! No me toquen los huevos. Cero. Cero por ciento. Tengo un cero por ciento, ¿eh? Tengo un cero por ciento. Muy triste, me acabo de poner. Eso sí, ahora no puedo poner más templos aquí donde me caben, pero bueno. Lo que voy a hacer son torretas aquí al final. Vale, pues nada. No me queda otra que hacer o intentar hacer lo mismo. Ahora. Y recuperar. Ah, pero no va a estar mal, hombre. No que va. Hostia, viene un padre, ¿eh? Esto es cuesta en poker. Es padre del juego, además, ¿eh? Sí. De los que no van a morir. Estoy subiendo rango a todo. Que tengo que subir mucho rango a todo, porque es muy difícil dar clics, ¿eh? Es imposible dar clics encima de los templos. Es imposible. Madre, 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 madre. ¿Hay alguno que falte ya, o qué? Imposible, yo ni lo peto. ¿Te mueres? ¡Qué troll! ¡Te mueres! He tenido que hacer eso. Como no lo peten ya, pozo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Juego! Nada, cero, cero. O sea, ¡hola! Bueno, acabo de flipar. No, no, acabo de flipar, ya está. O sea, acabo de flipar. Me estás diciendo que me he gastado todo ese dinero. No, ya está. O sea, renta un millón de veces más. Hacer tus templos. No, ya te digo yo que si llegas a tener congelar y magos o algo así. Pero es que al tocaba el torreta solo lo tenía a haber meditado, ¿ves? Había habido un fallo de la hostia. Bueno, chavales, el niño gana el grani. Es verdad que ha sido un 1-0. Aplastante, mejor estrategia. No hay nada que reprocharte ahí. GG. ¿Qué le vamos a hacer? Chavales, 20.000 me gusta para Agar. Nos vemos. No, 15.000 lo habíamos dicho. 15.000. 15.000 me gusta. Adiós. Adiós. Adiós.